En la vida de las personas y en la vida de las empresas siempre se debe crecer y transformarse para poder mejorar y para poder desarrollarse. Si uno se queda quieto, si no evoluciona, realmente no hay un cambio. Y la invitación es a transformarnos y a crecer en una nueva etapa de crecimiento de la compañía y de los clientes también. Nosotros hablamos mucho del crecimiento que los clientes necesariamente deben hacer brindando mejor calidad, mejor producción a costos más bajos. Nuestra invitación a los clientes es ayudarlos en ese camino de transformación, de mejora. Y como compañía también para nosotros es una invitación a nosotros mismos a desafiarnos, a tener un nuevo objetivo, un nuevo horizonte en este caso de desarrollar las operaciones en Argentina. En el área forestal y en el área de construcción. En el área forestal para todo el país y en el área de construcción, de equipos de construcción para las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Así que esa es la invitación, invitación a una nueva etapa. ¿La oficina de Posadas va a representar a la región de Misiones, Corrientes y Entre Ríos? En principio sí, o sea, nuestra base de operaciones va a ser acá. Veremos con el tiempo las posibilidades de desarrollarnos también, ¿no? Es decir, puede haber alguna posibilidad con el tiempo de tener otros puntos de venta. Yondi tenía otro representante aquí en la zona. Exacto. ¿Cómo fue este traspaso hacia Interagrovial? Bien, por razones de evolución de ese concesionario, ese concesionario tomó la decisión de retirarse del mercado y dedicarse a otro nicho, a otro tipo de negocios. Eso fue, por supuesto, hablado, conversado, consensuado con Yondi. Y posteriormente vino una invitación a Interagrovial Uruguay a hacerse cargo de esa operación. Fue este proceso de transición, cuando pasa de un distribuidor a otro, ha sido excelente, excelente persona, el equipo de Palmero, que es el nombre del distribuidor anterior, y ha sido por ahora muy bien. Eso con la compañía, de compañía a compañía. Después está la parte humana con los trabajadores de acá, de la empresa, que ha sido excelente en todo momento. Nosotros, como condición, fue que todos los empleados se quedaran. Para nosotros es una garantía. Entendemos que han hecho un muy buen trabajo con los clientes. Se nota cuando hablamos con los clientes el reconocimiento que tienen hacia los empleados que trabajan. Totalmente. Lo visualizamos enseguida y como condición de tomar este negocio es contar con esta gente. Estamos encantados de estar acá con ellos. Cuando hablamos del negocio, ¿cómo ven el escenario del mercado forestal argentino? Bien. Lo vemos bien con desafíos, por supuesto, como en todos los mercados forestales de la región. En toda la región hay desafíos para poder obtener mejores indicadores en términos de productividad y de costo. Creo que Argentina también tiene ese desafío, pero creo que tiene algunas características que la hacen única. Tiene un potencial en cuanto a territorio muy bueno. O sea, creemos que hay muchísimo para desarrollar en términos de forestación. Tiene un mercado interno, pero también tiene la posibilidad de exportar. Creemos que es una actividad que es generadora de divisas para la Argentina. Divisas genuinas, dando trabajo, generando oportunidades genuinas de empleo. Y además, la actividad forestal necesariamente va profesionalizando a las personas que trabajan en ella. En calidad, en seguridad y salud ocupacional. Todos nosotros nos vamos profesionalizando cuando vamos trabajando en esta área. Así que, por estas cosas que comentaba, el potencial, el territorio. Creemos que Argentina en los próximos años va a... Hoy es estable, hoy tiene un desarrollo, pero va a tener también una posibilidad de crecimiento. Para nosotros eso es una visualización que hacemos, un análisis que hacemos de esta situación. Y por supuesto, hay aspectos del mercado que son... Hay respuesta de riesgo. Y bueno, pero son elementos que están en todos los mercados. No hay un mercado que no tenga algún elemento de riesgo. Algunos están fuera de la mano de nosotros, están fuera de nuestra área de influencia. Son un dato, la realidad hay que trabajar con ese dato. Pero siempre nos quedamos con lo positivo y esperamos que el desarrollo se pueda dar y que pueda haber mayores oportunidades. Creemos un mercado muy diferente y un escenario macroeconómico muy diferente, el de Uruguay al de Argentina. Sí. La apuesta de ustedes a criarnos una oficina aquí es una esperanza para la actividad. Totalmente, totalmente. Bueno, esperemos que sí. ¿Estás viendo algo que no somos argentinos? No, bueno, somos en parte por un lado, porque nos entusiasma mucho este negocio. Estamos enamorados de este negocio, de la forma de trabajar, de lo que implica. Porque nos exige a nosotros mucha entrega y realmente uno se siente útil trabajando y logrando cosas para los clientes. O sea, eso por un lado. Ahí hay un primer motivo, la vocación, la necesidad de ayudar y trabajar con los clientes. Luego la audacia empresarial, es decir, como le decía al principio, como empresa uno se enfrenta a una invitación y puede decir sí o no, pero el sí implicaba evaluar riesgos y tomar la decisión de apostar a que uno va a poder trabajar aún con esos riesgos. Pero tampoco creemos que es nada de... no son condiciones que hagan imposible el trabajo y el éxito del trabajo. Me parece que son condiciones que se pueden trabajar. Y también tenemos la esperanza que haya una claridad en la toma de decisiones de cuestiones macro del mercado y de la economía. Y que se identifique este rubro, el rubro forestal, pero también el de construcción como áreas de la industria que generan trabajo, generan empleo, generan calidad en la formación de las personas que trabajan en esas áreas y generan divisas para el país, generan plata y generan en la economía de cada una de las ciudades, de los pueblos donde estamos trabajando. Es una actividad muy bienvenida, así que ojalá pueda crecer y pueda desarrollarse. Entonces, nosotros lo vemos positivo eso, ¿no? Durante la presentación, hubo un reconocimiento hacia su gestión respecto a los desafíos que tuvieron a enfrentar y que las tuvieron que pelear. ¿A qué se referían? ¿Con qué escenarios se encontró que tuvo que defender cliente por cliente? Bueno, tiene relación con esto que hablamos de los riesgos, ¿no? Los riesgos económicos del mercado en cada país. Uruguay ha sufrido en los últimos años también crisis y vaivenes económicos, políticos. Y como toda empresa está sujeta a eso, está atravesada por esos aspectos. Y bueno, hubo momentos donde el mercado bajó de golpe y la empresa sintió el cimbronazo, digamos. Pero siempre enfocamos positivamente ese tipo de situaciones. Siempre tomamos decisiones positivas en cuanto a nuestra continuidad y nuestra visión a largo plazo. Nunca nos dejamos amedrentar por los signos negativos que puede haber en un año o dos en un mercado. Siempre buscamos una mirada un poco más allá y encontrar oportunidades. Y creo que un poco el reconocimiento viene por ahí porque en medio de la crisis nosotros nos reconvertimos, nos mejoramos, cambiamos, nos transformamos. Y luego esos aspectos macro cambiaron y nos agarraron mejor parados, mejor estructurados y preparados. Entonces también eso, uno cuando va sufriendo crisis, tanto en la vida personal como en la vida empresarial, las va incorporando, ¿no? Si uno tiene esa posibilidad de incorporar lo aprendido, se queda con uno eso, ¿no? No es que uno se olvida. Entonces se prepara de alguna manera para otras crisis, las valora de otra manera. También los años de nosotros nos ayudan a mirar las cosas con otra óptica, ¿no? No con la urgencia de que se acaba hoy, sino que las cosas tienen un proceso y se acomodan, sí. Por supuesto que uno tiene que hacer cosas, ¿no? Uno tiene que poner de uno. No es gratuito, no se hace sin que uno ponga de uno voluntad, ánimo, actitud, ganas, cabeza abierta para entender también algunos cambios. Creo que viene por ahí el reconocimiento de la marca, de Yondira a nuestra gestión, viene por ese lado. Y hablando de la marca, ¿hay mucho de innovación siempre en Yondira? ¿Traen una nueva línea, una nueva serie, alguna novedad tecnológica que quieren instalar aquí en la región? Correcto. Sí, uno de los valores históricos de la marca de Yondira es la innovación. La innovación ha sido siempre un valor muy, muy defendido y perseguido por Yondira a nivel mundial. Es una compañía que invierte mucho dinero en estar desarrollando mejoras que permitan que los clientes cuenten con equipos más rápidos, más económicos, con motores más económicos y con menos contaminación, por ejemplo, con confort en sus cabinas, con mejoras ergonómicas. Siempre estamos trabajando en ese sentido. Y para este año, por ejemplo, en la línea de forestal, de lo que son las cosechadoras forestales, el harvester, va toda la línea, todas las series de equipos van a salir con el IBC, que es una tecnología que permite que la grúa y el movimiento de la misma, cuando toma el árbol con el cabezal para cortarlo, descortezarlo, lo otrozarlo, se haga en forma automática. Una computadora ayuda al operador a hacer esa tarea. Eso ya se ve hoy en equipos que son forwarders, que son los cargadores. Es un agente. Exactamente. Entonces, esa tecnología, ¿qué hace? Primero, que la curva de aprendizaje que tiene un operador para ese movimiento que es de motricidad fina, de extender la grúa, tomar el árbol, todos los árboles son diferentes, cortarlo, descortezarlo. Bueno, hay una parte de movimientos que la hace la máquina. Aprende la máquina a hacerlo y lo hace solo. El operador acompaña esa curva de aprendizaje y le resulta a él más fácil aprender. Es decir, que si uno se pone del lado del cliente, por ahí hay una inversión menor en aprendizaje y en tiempo de aprendizaje del operador. Es decir, se acorta la curva de aprendizaje. Eso es muy beneficioso. Y por otro lado, también hay menos movimientos bruscos, porque los movimientos van medidos, tienen menos distorsión. Al haber menos movimientos bruscos, hay menores roturas, menores golpes. Recuerden que la actividad de cosecha forestal es una actividad agresiva, digamos, en términos de golpes y ese tipo de cosas, en el ambiente en el cual se mueven. Cuando tenés movimientos dirigidos y controlados, exactamente, con mínimos margen de error, cuidas más la máquina. Y seguramente haya menores consumos de repuestos, probablemente, ¿no? O sea, eso... Se coge más rendimiento. Exactamente. Y eso, en definitiva, es un aumento en la productividad y una mejora en los costos. Que es lo que decíamos nosotros, trabajamos para eso, queremos trabajar con eso. Y eso ya está disponible. Es decir, que las próximas máquinas que lleguen a Argentina van a llegar ya con eso incorporado para toda la línea de Harvester y para toda la línea de Forward. Y eso, por un lado. Por otro lado, un aspecto que se ha destacado muchísimo John Deere es todo el paquete tecnológico de conectividad de las máquinas a la gestión que el cliente puede tener. Cada una de estas máquinas tiene muchísimos sensores que están brindando información sobre su propia performance, sobre los consumos, sobre la producción, sobre la performance general del equipo. Y eso uno lo puede capturar en su móvil, en su celular, o lo puede capturar en su computadora. Y puede, a partir de ahí, estudiar esos números, esos indicadores, para ver qué equipo está funcionando por debajo del estándar. A su vez, generan también alertas. Las alertas nos permiten a nosotros saber si hay un equipo que está funcionando mal a distancia. Todo esto se transmite a distancia. ¿Se puede monitorear? Se puede monitorear si hay cobertura de red. El equipo transmite la señal. Si hay señal, transmite la información y uno la puede capturar en cualquier lado. Y después puede trabajar con ella, ¿no? ¿Le pueden asesorar desde ese lugar al cliente? Nosotros podemos asesorar al cliente y ayudarlo al cliente a tomar decisiones. O en otros casos, podemos llegar con la información a tiempo antes de que haya una rotura. Porque el equipo empieza a mandar una señal, por ejemplo, sobre un mal funcionamiento de alguna parte del equipo. Eso es capturado por la información que recibimos nosotros y le avisamos al cliente. Ese tipo de cosas, John Deere, se ha destacado y creo que tiene un diferencial competitivo. Y por último, uno de los aspectos que siempre preocupa al cliente es la postventa, la asistencia de postventa. Tienen un resguardo que tienen al equipo de toda la vida de John Deere. Pero en esta nueva etapa, ¿cómo van a fortalecer el área de postventa con nuevas tecnologías? Bien. Nosotros primero que nada tenemos un propósito que es que el soporte esté, que se dé, se concreta y se dé. Siempre hemos trabajado con esa filosofía. Necesitamos ejecutar y que se dé el soporte. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de la decisión de inversión para tener la disponibilidad de repuestos adecuada en función de los equipos que hay, las horas que tienen, y que el cliente cuente con los repuestos cada vez que los pida. Por supuesto que eso es, como explicaba yo, un proceso en el cual, durante el tiempo que va pasando, uno se va aprovisionando. No pasa de un día para otro. Eso es un proceso. Creemos que hay mucho para mejorar en esta situación que estamos arrancando, en este escenario que estamos tomando. Hay mucho para mejorar en ese aspecto. Pero este es el acompañamiento al cliente. Exactamente. Y que el cliente tenga los repuestos. Clave. Si el cliente no tiene los repuestos, si nosotros no podemos tener los repuestos, no hay operación. Porque sin repuestos es una actividad agresiva, una actividad intensa. Los equipos se dañan, se rompen normalmente por el tipo de actividad. Y uno necesita tener los repuestos para que el cliente siga trabajando. La máquina parada es una pérdida de plata. Eso lo tenemos claro. Entonces, bueno, tenemos un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo ya lo estamos implementando. Y creemos que en los próximos meses nuestra situación en cuanto a ofrecer este tipo de soporte va a ser totalmente diferente a la que había antes. Con relación a la formación de los técnicos también, siempre hemos invertido mucho dinero en la formación, en la actualización de los técnicos. Y bueno, iremos viendo a la medida que el mercado dé señales, si vamos a tomar más personas para esto y dar más respaldo. Y tener más técnicos disponibles también. O sea, de la demanda. Exactamente. Y cómo evoluciona el mercado. Como le decía hoy al principio, nosotros tenemos esperanza y fe de que el mercado evolucione positivamente y mejore aún más. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se comporta. Y bueno, vamos a... Además, digo, como parte del soporte es el sistema de gestión. Nosotros tenemos una experiencia en sistemas de gestión, en trazabilidad de la historia de los equipos. Nosotros sabemos y tenemos el detalle, como una historia clínica del paciente, tenemos una historia clínica de las máquinas. Entonces eso hay que trabajar, hay que poner inteligencia y recursos a trabajar en ese tipo de cosas y prever. Las máquinas son... Tienen una determinada vida útil. Con el tiempo uno aprende a saber determinados componentes, cuánto tiempo duran, cuáles son los problemas que pueden tener. Y eso nos ayuda a nosotros a prever y a prevenir. Así que hay que trabajar con esos sistemas de gestión que tienen esa información. ¡Gracias!